AMD es oro puro y este mini PC dorado que está siendo un éxito en ventas y en críticas positivas es la prueba de ello. Probablemente, y como dicen varios analistas, estemos ante uno de los mini PCs con mejor equilibrio entre prestaciones y precio. Eso lo comprobaremos a continuación, pero como ya veis en el desempaquetado, la verdad es que se siente bastante de lujo. Ahí estarían varios logos y ahí estarían algunas de las especificaciones de este modelo en concreto, que tiene el Ryzen 7 5800H con gráficos Vega 8 y 32 GB de RAM DDR4, además de 500 GB de disco duro. Pero es que Geekom nunca decepciona en cuanto al desempaquetado se siente, como os comentaba, muy de lujo. Aquí estaría el cable de la fuente de alimentación, también incorpora un HDMI con estos tapones de silicona. Aquí estaría la fuente bastante grande teniendo en cuenta la CPU que tiene, sobre todo la AMD, que necesita una buena fuente de alimentación. Este negro mate no pesa demasiado y tiene un LED que se activa, que te avisa cuando está funcionando. El cable aquí también se siente bastante robusto y también incorporaría, como siempre, instrucciones, manuales, etcétera, todo a color. Aquí estaría una plancha metálica junto con los tornillos para poder ponerla, por ejemplo, detrás de un monitor, como estáis viendo, y convertir cualquier pantalla en un todo en uno. La verdad es que en cuanto a accesorios está muy bien, teniendo en cuenta siempre el precio. Y ahora sí, vayamos con este Geekom A5 en todo su esplendor. Fijaos en el color. Es un color como dorado, pero muy suave. No es demasiado chillón. De hecho, depende de cómo le dé la luz. Se siente más cobrizo. Eso sí, algo que me ha gustado es el tema de la protección. Y es que, a pesar de estar recubierto con este plástico resistente, es realmente una carcasa que encapsula a una estructura metálica muy, muy robusta y que además lo protege de interferencias electromagnéticas. Es decir, que son pequeños detalles que no se ven, pero ahí están. Y ahora sí, vamos a los puertos. Ahí estarían dos USB 3.2 generación 2, una toma de auriculares que también puede ser un combo con micrófono de 3,5 milímetros y el botón de encendido que tiene un recorrido muy, muy corto. En el otro lateral, como veis, muy bien ventilado. Tendría un puerto Kensington. Y eso sí, en la parte de detrás, que es donde están la mayoría de los puertos, aquí en esta reja es donde saldría la mayor afluencia de aire. Y bueno, ya estáis viendo la toma para la fuente de alimentación, un USB tipo C 3.2 generación 2 y abajo un puerto HDMI 2.0. También tendría un puerto Ethernet LAN RJ45 de 2,5 GB y a la derecha un USB tipo A 3.2 y el de abajo 2.0. Y al otro lado, por último, volveríamos a repetir el combo de USB-C y HDMI que tendríamos a la izquierda. La verdad es que me gusta esta distribución porque son los dos puertos que yo creo que más se van a utilizar, el tipo C y sobre todo el HDMI. Y en el otro lateral, como veis, otra vez muy ventilado, cosa que siempre se agradece, estaría un slot para tarjetas SD completas, de formato completo, no microSD. Gracias Geekon por seguir añadiendo esto porque, sobre todo, para los que creamos contenido, creo que es un puerto muy, muy importante. Y fijaos en el tamaño, lo pequeño que se siente. Como es comparado con mi mano, es mucho más pequeño, seguro, en vivo que en el vídeo. Y esto hace que lo puedas colocar en cualquier sitio, que lo puedas meter en cualquier sitio. Va a quedar bien en cualquier mesa. Y sobre todo eso, que es muy, muy fácil de transportar. Y algo que también me gusta es lo fácil que es abrirlo y poder expandir su memoria RAM, así como la memoria SSD y también puedes añadirle un disco duro SATA de 7 milímetros. La RAM, que es TDR4 a 3200 MHz, por lo tanto bastante rápida teniendo en cuenta el tamaño, se puede aumentar hasta 64 GB y la SSD y el disco duro SATA se pueden aumentar hasta en 4 TB. Por cierto, también incluye Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Por lo tanto, en cuanto a la conexión inalámbrica no vais a tener ningún problema. Y ahora sí, voy a probar cómo es este Geekon A5 de poco más de medio kilo en la vida real. ¿Cómo se comporta este mini PC? ¿Está justificado que se esté vendiendo tanto y que esté cosechando tan buenas críticas? Pues os lo voy a mostrar en vivo y en directo. Y aquí está este Geekon A5 que lo voy a encender por primera vez. Fijaos cómo se ilumina y fijaos cómo suena. Este sonido que hace siempre al principio, siempre al encenderlo, sirve para que todo el polvo que se haya almacenado, se haya podido almacenar, sobre todo si hace mucho tiempo que no lo usas, pueda salirse. Y la verdad es que son pequeños detalles que por ahora he visto que tienen todos los mini PCs de Geekon, pero que la verdad es que me parece muy interesante y sobre todo muy útil. Y ahora sí, ya se ha iniciado. Este sería el principio de Windows 11 Pro, que lo he instalado de serie. A la hora de inicializar Windows, la verdad es que, bueno, este sistema en general, como ya sabéis, no me termina de convencer. Creo que Windows 10 era mejor que Windows 11, no sé qué pensaréis vosotros. Pero bueno, realmente, a la hora de inicializar, como ya estáis viendo este Geekon, con este sistema operativo, cada vez te pide más cosas, cada vez son más acuerdos de control de datos que hay que aceptar. En fin, la verdad es que si pudiera elegir un ordenador con Windows 10, lo elegiría sin ningún tipo de duda. Ya veremos cómo sale Windows 12, también lo analizaré aquí, pero al menos este sistema operativo Windows 11 no me está terminando de convencer. Y ahora sí, por fin, después de casi una eternidad, se ha inicializado este Windows 11 Pro. Aquí lo tenéis en todo su esplendor. Por cierto, este monitor, que es una absoluta pasada, es el mejor monitor mini LED que hay, por bajo precio, muy barato. También tenéis el videoanálisis en mi canal. La verdad es que es una absoluta pasada y bastante desconocido. Mini LED 4K, 160 Hz con más de 500 tonas. Y ahora sí, aquí ya tenéis la información. AMD Ryzen 7 5800H con gráficos dedicados a 3,20 GHz. Y en esta versión 32 GB de RAM se pueden ampliar a 64, al igual que la memoria, como ya os expliqué anteriormente. Y fijaos porque ahora mismo estoy iniciando un juego, o mejor dicho, descargándolo. A la hora de descargar, la verdad es que va bastante rápido, aunque siempre dependerá, evidentemente, de la conexión que tengas. Y eso sí, a la hora de la descarga, se enciende bastante, se escucha bastante, o mejor dicho, tiene como picos. Es decir, que se enciende a tope el ventilador y luego se apaga. Para mí ya sabéis que el tema del ruido es muy, muy importante. Aún así, fijaos, no ha pasado ni dos minutos y ya lleva casi un giga. Por lo tanto, teniendo en cuenta mi conexión a Internet, no está nada mal. A la hora de ver contenido multimedia, y creo que es donde mejor trabaja este mini PC. La verdad es que no he tenido ningún problema, incluso con películas en 4K, HDR, en fin, lo tira todo sin ningún tipo de problema. Además puede mover varios monitores a la vez, por lo tanto, no está nada mal. De hecho, creo que este mini PC donde mejor lo hace es en ese apartado, aparte de todo el tema de FICE, es decir, el típico Word o PowerPoint, etc., lo va a mover sin ningún tipo de problema y apenas se va a encender el ventilador. Pero si vas a ver películas en 4K, lo vas a poner detrás de un monitor, como habéis visto anteriormente, o lo vas a utilizar, por ejemplo, como multimedia directamente en tu televisor, pues entonces no vas a tener ningún problema. Insisto, se ve todo impresionantemente bien, no hay ningún tipo de lagueo, sea la resolución que sea, incluso he probado vídeos en 8K y no he tenido ningún problema, lo mueve todo a las mil maravillas. Evidentemente con este procesador también puedes hacer algo más, puedes trabajar, sobre todo con edición de vídeo, como mucho en 1080p y sin añadirle demasiados efectos, sobre todo lo he probado en Premiere, Adobe Premiere, y no he tenido ningún problema, eso sí, cuando le pones 4K o le pones demasiados efectos, entonces sí va a tener algún lagueo. Si queréis para edición de vídeo más pro, evidentemente tenéis que pagar un poquito más. Vayamos al test que le suelo hacer a todos los mini PCs que analizo en este canal, que ya llevamos unos cuantos, y es que de esa forma podréis compararlos, compararlos a ver cuál es más potente, según este tipo de test, que a mí, aunque no me gustan demasiado, sé que a la gente sí, y podría servir como punto de referencia. Fijaos aquí, vamos a darle a Start y a ver cómo se comporta, sobre todo el ruido, cómo se calienta, cómo se pone. Aquí ya ha empezado a ir más rápido el ventilador. Tira el aire caliente, pero aún así se conserva bastante frío. También es verdad que estamos en invierno, y evidentemente eso también va a jugar a su favor. Pero el flujo de aire ahora es bastante más elevado, y es aire bastante caliente. Y ahora fijaos, ya está tirando con la GPU, a 44 fotogramas por segundo, más o menos, esta prueba de GPU. Ya ha concluido, fijaos el punto, 3548. Vamos a darle más detalles. Aquí podéis pausar el vídeo si queréis, para leer las velocidades concretas de la GPU, de la CPU, también las velocidades de escritura y de lectura que tiene el disco. Y eso sí, a la hora de jugar, me empieza a requerir, como no, Windows, otra vez Windows 11 Pro. Probablemente uno de los puntos negativos más grandes de este mini PC, yo creo que de cualquiera, Windows 11 Pro. Y es que me vuelve a pedir varios drivers que descargar, ya llevo unos cuantos. Y bueno, aquí sigo esperando todavía para poder probar qué tal se desenvuelve en los juegos. Y por fin, casi después de una eternidad, aquí tenéis el juego instalado Alan Wake. Y fijaos, el primer aviso, se ha detectado que tu ordenador está por debajo de las especificaciones mínimas. Aún puedes jugar, pero el juego puede funcionar mal. Ajustar la configuración automáticamente. Aquí abajo pone aceptar, cancelar, bueno, vamos a darle a aceptar. Fijaos que Windows ha decidido que se vea así. La verdad es que es un poco raro todo esto, insisto. Creo que Windows es el mayor de los problemas de este y de cualquier otro mini PC. Pues vean, he reiniciado el ordenador, he reiniciado Windows. Y a pesar de que incluso aquí pone pantalla completa, como veis a 720p, no me permite que se vea más grande. Es cierto que antes había un recuadro más pequeño. Pero a pesar de ello, fijaos, estas franjas no se adaptan perfectamente bien. No sé si esto será debido al juego, que es bastante antiguo y que tenía otros formatos. O que directamente Windows no acepta o no permite que se adapte a toda la pantalla. No sé, un poco raro. Eso sí, a la hora de moverse, ningún problema. Ya sea con mando, con teclado y ratón. Como veis, eso sí, a 720p lo va a mover bastante bien. En cuanto al ruido, ahora mismo la gráfica está a tope. Tiene el aire bastante caliente. Eso es buena señal porque mantiene al mini PC extremadamente frío. La verdad es que en persona se siente todavía más pequeño. Es una pasada. Fijaos, comparado con el mando o comparado con el ratón, como os dije antes, es una pasada. Y oye, vamos a lo más importante. ¿Cuánto cuesta este Geekon A5? Pues como ya estáis viendo, costaba 599 y ahora está por 429 euros. Además, tenéis varios descuentos. Os voy a dejar de hecho algún cupón más abajo en la descripción del vídeo junto al enlace de compra. Por 429 más descuentos se te puede quedar, bueno, por 400, incluso por menos de 400 euros. Y teniendo en cuenta el procesador de AMD que alberga. Así como los 32 GB de RAM, el disco duro que también es expandible. Si quieres sobre todo trabajar editando vídeo hasta 1080p, si no le metes demasiada caña, al menos en Premiere, te va a funcionar suficientemente bien. O puedes utilizar otros editores de vídeo que requieran un poco menos, como por ejemplo DaVinci. Pero al fin y al cabo, teniendo en cuenta sus especificaciones, las críticas tan positivas que está albergando son un buen indicativo de que en cuanto a su calidad y su precio, hay un equilibrio bastante tentador. Y dicho esto, ¿cuál es mi conclusión? Pues que si para ti es importante el tamaño, en este sentido estamos hablando de 600 gramos. Y 11,7 centímetros de largo, para poder transportarlo, para poder ponerlo en cualquier sitio, para ponerlo detrás de una pantalla, ya sea de televisión o un monitor, que lo vais a utilizar como todo en uno, es más que suficiente. Y dicho esto, lo más llamativo o el eje de este mini PC es su tamaño, sus puertos y sobre todo ese procesador tan laureado de 8 núcleos, 16 hilos, con 16 megas de caché hasta 4,4 GHz. Evidentemente, como ya habéis visto, no está pensado para jugar a los mejores juegos, pero es que ese no es el público al que va dirigido. Y dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya parecido útil. Suscríbete si todavía no lo has hecho y déjame un like para que os pueda seguir trayendo los mejores dispositivos a YouTube. Cualquier cosa, como siempre, puedes dejármela en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.